Gracias. ¿Qué valoración haces en ese aspecto? Arrachaldeón, buenas tardes. No me paro a pensar en las bajas, me paro a pensar en el partido. En el partido hemos competido, hemos disputado muy bien, hemos estado ahí, hemos plantado cara, un muy buen rival y hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para conseguir un resultado positivo y, bueno, se nos ha escapado en el último momento. Hola, ¿qué tal, Eusebio? En la segunda parte parecía que en la Real está un pelín mejor, ¿no? Pero en una jugada aislada, ¿se puede decirlo? El Madrid ha apretado en los últimos minutos en busca de ese gol que tanto necesitaba. Sí, en el primer tiempo ellos han estado más cerca de nuestra portería, han tenido más el control, han tenido alguna ocasión. Sí, ya en el final del primer tiempo, bueno, nos hemos encontrado más con el balón, hemos logrado frenar su empuje, hemos logrado tener más el control. Y, bueno, nos hemos acercado en alguna ocasión, sí que es cierto que no con demasiada claridad, pero, bueno, sí que el control del partido parecía que lo estábamos teniendo. Pero está claro que cuando ellos tenían alguna jugada cerca de nuestro área se veía que había peligro. Bueno, era una fase en la que estábamos controlando bien el partido y lástima que no hayamos podido seguir resistiendo y seguir controlando y haber llegado hasta el final de la misma manera que estaba transcurriendo la segunda parte. Porque creo que el desgaste de los jugadores, el trabajo, la intensidad, la concentración ha sido muy grande. Creo que hemos hecho un gran trabajo y creo que sí que hubiéramos merecido el empate y se nos ha escapado. Te voy a preguntar precisamente eso, Eusebio. ¿El resultado te parece injusto? El cómputo global de todo lo que se ha visto en el partido, ¿te hubiese parecido más justo el empate a cero más que ese 0-1 final? Sí, yo creo que ellos han hecho también un buen partido. Han trabajado bien y han impedido que nosotros tuviésemos más facilidad para llegar a su área. Y bueno, pues de vez en cuando tenían alguna jugada de peligro, balón parado con su poderío físico, pues es un equipo muy difícil de frenar. Pero nosotros estábamos bien, estábamos controlando, estábamos teniendo el balón y estábamos moviendo al Madrid, haciéndole sentir incómodo. Nuestro ánimo en el partido era muy bueno y yo creo que el empate hubiera hecho justicia a nuestro trabajo y a nuestro buen juego. Eusebio, no sé si te ha parecido poco que solo haya puesto dos minutos al final de descuento. ¿Qué te ha parecido esa jugada que habéis protestado en el banquillo que podía ser la segunda amarilla de Ramos? Bueno, no me he parado a valorarlo. No, no me he parado a valorarlo. He hecho un análisis más de lo que ha pasado en el partido, he hecho un análisis del juego de mi equipo. Estaba centrado en los últimos minutos en esas ocasiones que hemos tenido, esa posibilidad a través de faltas de poder conseguir el gol del empate. Y bueno, no me he puesto a analizar otros aspectos del juego en los que, por mucho que le dé vueltas, no los puedo controlar. Y lo que puedo controlar es el trabajo de mi equipo. Bueno, Eusebio, hoy Arzabla ha hecho otra vez un gran partido, un gran desgaste, pero daba la sensación de que estaba quizás un poquito solo. No sé si es muy difícil, ¿no?, contra un equipo, contra el Real Madrid, que llegue más gente arriba. ¿O por qué crees que se ha dado esa situación en la que no lo acompañaba un poquito más el equipo? Bueno, ha hecho un gran trabajo. Teníamos la posibilidad de acompañamiento, pues por un lado, de las subidas de los laterales. Teníamos la profundidad que buscábamos con Bruma, con su velocidad y su desequilibrio en el uno contra uno. La posición de Xavi para moverse entre líneas y facilitar las subidas de Zaldúa. Y luego las llegadas de Zulutuza, ¿no?, la predicción desde David, desde segunda línea. Bueno, era nuestro objetivo. Ha habido momentos en los que hemos conseguido aparecer cerca del área y generar algunas ocasiones. Y, bueno, hemos hecho el trabajo que buscábamos. Y, bueno, pues unas veces con un poquito más de acierto, no con el suficiente como para haber sacado más provecho de todo ese trabajo. Luis Sebio, hoy sí, Bautista ha tenido más minutos como para poder valorarle en un partido en primera división. Y encima no contra cualquier rival. No sé qué tal le has visto. Bueno, no era un partido fácil. Tenía delante dos centrales muy poderosos y él ha hecho un buen trabajo. Lo que buscábamos y pretendíamos de él es un jugador que en el área es donde mejor se encuentra y donde más aprovecha su inteligencia y su calidad. Y, bueno, hemos estado cerca del área en últimos minutos, pero sin tampoco algún centro claro o alguna jugada en la que él hubiera podido mostrar más esas grandes condiciones que tiene. Le ha tocado trabajar un poquito más lejos de la portería. Y, en ese sentido, pues se ha zafado, ha hecho el trabajo, ha intentado jugar de cara para luego facilitar que el equipo llegase a zona de finalización. Bueno, contento con sus minutos, con su aportación e ilusionado con que en el futuro pueda tener otras oportunidades en las que, bueno, pues todos podamos ver toda esa calidad. Eusebio, puede que Rulli juegue el próximo partido, el último partido con la Real Sociedad. ¿Cuánto de importante es para usted que sea su portero el próximo año en este equipo? Pues, bueno, me encantaría. Me encantaría. O sea, es todo lo que está demostrando esta temporada es que se trata de un portero de mucha... de una gran calidad y de una gran personalidad. muy joven, además, con muchas posibilidades de crecimiento y de mejora, pero que en estos momentos su rendimiento es un rendimiento muy alto. Me encantaría que siguiese con nosotros y que fuese nuestro portero para la temporada que viene y ojalá que eso sea así. Siendo un poco sobio con lo que te ha preguntado Marco, si te sientas con el presidente que tienes que convencer a Presi, un esfuercillo ahí, ¿no? Bueno, yo sé que el Presi va a hacer todo lo que está en su mano para conseguir ese objetivo. Lo sé, él es consciente, tan consciente como yo, de que para nosotros poder tener a Jero de cara al futuro sería una gran noticia, como ha sido esta semana la renovación de Íñigo Martínez. Volviendo al partido, has comentado las faltas de las que ha dispuesto el equipo de Corners, ha habido como 10, 12, muchas no se han ejecutado bien o ha dado desde fuera la sensación de que no se han ejecutado bien. No sé si ha coincidido un mal día a nivel técnico en este aspecto por parte de los futbolistas o había alguna consigna igual de sacarlos en corto y eso conllevaba cierto riesgo, no sé. No, el objetivo siempre es sacarlos bien. Lo que pasa que no siempre se consigue y más cuando igual en un partido que has tenido mucho desgaste, el físico también condiciona tal que la ejecución a veces no sea todo lo perfecta que buscas. Gracias. 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 Muy bien, muchas gracias. Vale, es que regasco. Gracias. 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 Gracias.